El día de hoy, el actor Lapna García recurrió a su cuenta de Twitter para compartir que había sido víctima de un asalto en las calles de la Ciudad de México. Ey, solo hablo para avisar, ayer fui víctima de un asalto a mano armada, me quitaron todo, la ciudad es un caos, verdaderamente una pena, se lee en su primer mensaje. Ante lo ocurrido al protagonista de La Reina Soy Yo, su amigo Mauricio Marcela le preguntó dónde habían ocurrido los hechos, a lo que el actor respondió que por constituyente sin dar más detalle. Más tarde, Lapna García agradeció los mensajes de sus fans y amigos ante la triste noticia. Oigan, perdón, gracias por sus mensajes, no aclaré, estoy bien, gracias por preocuparse, solo fue un mal trago y la impotencia, y el susto, añadió. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal!